Amigo, dame un poquito de tequila y que suba la temperatura que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a parar Mira, la gente ya ha llegado, la pista se ha llenado, todos quieren bailar Mira, ya suenan los tambores, latan los corazones, todos quieren bailar Ven, que la fiesta va a empezar, dame un tequila y vamos a volar Amigo, dame un poquito de tequila y que suba la temperatura que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a parar Cody, ¿qué haces ahí sentado? ¿Qué no te has enterado? Todos quieren bailar Oye, acércate sin miedo, la magia de la noche yo te voy a mostrar Ven, que la fiesta va a empezar, dame un tequila y vamos a volar Amigo, dame un poquito de tequila y que suba la temperatura que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de tequila y que suba la temperatura que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a parar Ven, que la fiesta va a empezar, dame un tequila y vamos a volar Amigo, dame un poquito de tequila y que suba la temperatura que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a parar Dame un poquito de tequila y que suba la temperatura que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a parar Dame un poquito de tequila y que suba la temperatura y nos vamos a parar Dame un poquito de tequila y que suba la temperatura